Juan calienta una gran cantidad de agua en una olla, al retirarla del fuego la temperatura del agua se mide con un termómetro y ésta indica 100 grados celsius, Juan mide la temperatura del ambiente y obtiene 20 grados celsius. La ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente mayor es el flujo de calor y por tanto más rápido se enfría el objeto. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla? Tenemos una olla, vamos a anotar una olla que sale del fuego a 100 grados celsius, anotamos 100 grados celsius, luego como está en el ambiente a 20 grados celsius, el ambiente que está a 20 grados celsius, como la olla tiene mayor temperatura que el ambiente que está a 20 grados celsius, va a haber una transferencia de calor, una transferencia de calor desde la olla hacia el ambiente, una transferencia de calor, hasta el momento en que la olla y el ambiente alcanzan el equilibrio térmico, alcanzan la igualdad de temperaturas. Para eso la olla entonces va a enfriarse, por lo cual nos preguntamos cuál de estas gráficas describe mejor ese proceso de enfriamiento. Por ejemplo en la opción A la olla inicia a 100 grados celsius, en la opción B también a 100 grados celsius, en la C a 100 y en la D a 100. Por ahí entonces no vamos a hacer un descarte, de la misma forma en la opción A podemos darnos cuenta que la temperatura de la olla está disminuyendo en el tiempo, lo mismo sucede en la opción B, la temperatura de la olla a medida que pasa el tiempo disminuye, lo mismo sucede en la C y en la D. Entonces por ahí tampoco vamos a hacer el descarte, el descarte lo vamos a hacer en la forma que tienen estas gráficas. ¿Por qué? Porque nos dicen que el objeto se enfría más rápidamente, más rápido se enfría el objeto, mayor flujo de calor existe entre la olla y el ambiente, entre mayor es la diferencia de temperatura. Por lo cual esperamos que como al inicio es donde hay la mayor diferencia de temperatura, al inicio es donde va a haber ese mayor flujo de calor. La olla se va a enfriar más rápidamente al inicio, una vez la retiramos del fuego. De forma que de estas cuatro opciones que tenemos acá, la correcta será aquella que al inicio, al inicio del tiempo, o sea en esta zona, al inicio, tenga esa disminución en la temperatura muy inclinada hacia abajo, ¿cierto? Y a medida que pasa el tiempo, entonces se estabiliza cuando ya se alcanza el equilibrio térmico. Nos damos cuenta que esta opción es una candidata porque tenemos al inicio que cae muy abruptamente la temperatura y luego cae, pero no tanto, hasta que en un momento se estabiliza, ¿cierto? Cosa que no sucede, por ejemplo, con la opción D. En la opción D nos damos cuenta que la disminución es a través de una línea recta, o sea que disminuye todo el tiempo al mismo ritmo la temperatura. Eso no es así. La ley de enfriamiento nos dice que entre mayor sea la diferencia de temperatura, mayor cae la temperatura. Más rápido se enfría el objeto, ¿cierto? En la opción A, por su parte, nos damos cuenta que al inicio, esa disminución en la temperatura, la podemos caracterizar por esta pendiente aquí, es no tan inclinada como lo es, por ejemplo, en esta zona. Aquí hay una mayor inclinación negativa. Entonces, en esta zona hay un enfriamiento más rápido que en esta zona de acá, ¿cierto? Está más inclinada la curva hacia abajo. Eso no es cierto porque al principio es donde más inclinada hacia abajo debe estar la curva. Vemos que la opción correcta es la C, ¿cierto? Marcamos entonces la C. Bueno, en la opción B tampoco porque aquí al inicio tenemos una inclinación negativa, pero no tan negativa como acá. Vemos que acá hay una inclinación aún más negativa. La temperatura cae aún más rápidamente y eso no es lo que nos dice la ley de enfriamiento de Newton, ¿cierto? No. No. No.